Soy Enriqueta Ayala, estamos en la zona de San Miguel, de los 12 años que siempre trabajé, nunca dejé de trabajar. Gracias por el esfuerzo que hicieron, porque ¿saben qué? En cada una de esas luchas que dieron en su vida, en cada uno de esos esfuerzos, en cada uno de esos sacrificios, cada una de esas adversidades que seguramente han tenido que superar, está una Argentina mejor. Entonces, ¿qué le toca hacer al Estado? Reconocer el esfuerzo que ustedes hacen. Es muy importante cuando nosotros celebramos una entrega de jubilaciones, porque no estamos solamente dándoles una carpeta, estamos diciéndoles gracias por el esfuerzo que hicieron.